54 casos en investigación, de los cuales 6 han resultado positivos, 34 han resultado negativos y tenemos pendiente de resultado 14. Estas son las cifras a fecha de 8 de la mañana. En cuanto a algunas cuestiones demográficas, esto es absolutamente paritario, 50% mujeres, 50% hombres. Y en cuanto a las edades, están entre los 21 y los 82 años. La media es de 45 años. Afortunadamente, de más de 80 años solo tenemos una persona. Y en cuanto a los contactos estrechos, tenemos en vigilancia activa, desde esta fecha que les he dicho, desde el 26 de febrero, teníamos en vigilancia activa 88 personas. 20 ya está finalizada su vigilancia y continuamos en curso 68, que durante esta semana, entre miércoles y jueves, también quedarán libres unas cuantas. Y en vigilancia pasiva tenemos tres personas. Y en vigilancia pasiva tenemos tres personas.